Mis queridos magos y brujas, parece ser que ya tenemos fecha exacta, la fecha exacta en la que saldrá Hogwarts Legacy. Y es que se ha filtrado varia información que nos indica cuándo saldrá el juego y la verdad yo creo muchísimo en esta información que se ha filtrado. Pero antes de decirles cuándo sale el juego según estas filtraciones y por qué creo mucho en estas filtraciones, quiero darle gracias especiales a mi amigo Iñi que me está ayudando mucho con la información del videojuego si no hubiera sido por él no hubiera grabado ni el video pasado ni este. Así que muchas gracias a mi amigo Iñigo por ayudarme con toda la información, literalmente ha analizado cada detalle del juego, cada detalle del trailer, ha analizado todo. Así que muchas gracias a mi amigo Iñigo y vamos a empezar. Bien, en el video pasado básicamente lo que expliqué fue qué es Hogwarts Legacy y aquí se los voy a resumir. Hogwarts Legacy es un videojuego RPG, o sea de mundo abierto, inspirado en el mundo de Harry Potter, un mundo lleno de magia y animales fantásticos, donde tendremos que asistir al colegio Hogwarts de magia y hechicería para aprender a controlar la magia, mientras a la vez exploramos el mundo que nos rodea y tratamos de resolver un misterio que amenaza al mundo mágico. Esa es más o menos la premisa del videojuego, lo mejor que lo pude resumir. De todas formas les recomiendo que vean mi video pasado, se los voy a dejar aquí arriba en una tarjetita. Y bien, según las recientes filtraciones, el juego sale el 6 de diciembre de este año. Ya Porky Games nos había confirmado que el juego salía a finales de este año, cerca de navidades, y ahora esta fecha filtrada concuerda con lo que dijo Porky Games. Pero ¿dónde fue que se filtró esta fecha y por qué creo mucho en esta fecha? Bien, en un Twitter Roberto Serrano se filtra que el 6 de diciembre de 2022 saldrá el juego. Y seguro ahorita se han estado preguntando, ¿y quién es este tal Roberto Serrano? ¿Quién es él para ir a andar diciendo cosas? Déjenme les explico. Roberto Serrano básicamente es una persona que se dedica a dar filtraciones de videojuegos en su Twitter. Básicamente a eso se dedica. En Twitter, porque en su vida laboral no sé a qué se dedique. Hay que traer pan a la casa, ¿verdad? Entonces, en su Twitter dice que el juego sale este 6 de diciembre de 2022. Estuve leyendo y en algunos casos se ha acertado con sus filtraciones y en algunos no. Y aparte de todo, en el Twitter aparece la abreviatura TBC, que significa To Be Confirmed, o en español, fecha por ser confirmada, en otras palabras. Entonces, a lo mejor no se fían mucho de esta fecha. Ok, lo entiendo. Pero hay otro dato que me hace creer que el juego sí va a salir el 6 de diciembre. Epic Rail, ¿cuál es ese otro dato? Bien, primero, suscríbete. Obviamente no podía faltar el suscríbete. Bien, el otro dato que me hace pensar que el juego sí va a salir el 6 de diciembre, es que hace tiempo ya se sabía que Hogwarts Legacy va a tener un libro de arte, un artbook del videojuego. Y buscando el ISBN, para los que no sepan qué es el ISBN, es un código único que tiene cada libro. O sea, es una huella digital que tiene cada libro. Y si tú buscas el libro por su código, vas a encontrar su fecha de publicación, su editorial, entre otros, muchos datos. Pues bien, mi amigo Íñigo no perdió el tiempo. Les digo que ha revisado cada detalle del videojuego, cada detalle. Y se puso a buscar este código en diferentes librerías online. ¿Qué digo diferentes? En un montón de librerías online. Y encontró que el libro sale el 6 de diciembre de 2022. La misma fecha en la que se dice que podría salir Hogwarts Legacy. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Por eso creo fielmente en esta fecha. Porque primero que nada tenemos el tuit de Roberto Serrano. Segundo, tenemos que el libro de arte de Hogwarts Legacy sale la misma fecha, 6 de diciembre de 2022, como dice el tuit de Roberto Serrano. Y tercero, Porky Games había dicho que el juego saldría a finales de 2022, cerca de navidades. Así que concuerda todo, todo concuerda. Ya nada más falta esperar a ver qué sucede, ya que Porky Games nos confirma al 100% la fecha de salida del videojuego. Pero vamos, yo estoy casi seguro de que... No, estoy muy seguro de que va a salir el 6 de diciembre. Entonces, eso es lo que yo creo. No sé que ustedes qué piensen. Déjenmelo saber en los comentarios. Suscríbanse obviamente para más videos de diferentes videojuegos. Porque aquí en el canal, sí, hablamos de Hogwarts Legacy, pero también jugamos Jurassic World Evolution 2. Y se vienen más videojuegos. Pues no se preocupen que este canal es variadito.